Y no sabe lo que cree la Santa Madre Iglesia. Pero a este señor que dice, mira, a mí no me molestes, que a lo mejor no está pensando alguno, a mí no me molestes que yo creo lo que cree la Santa Madre Iglesia. Bueno, pero te voy a molestar un momento, ¿eh? ¿Y qué cree la Santa Madre Iglesia? Bueno, no lo sé, pero la Santa Madre Iglesia, yo creo lo que cree la Santa Madre Iglesia. Y no sabes lo que cree la Santa Madre Iglesia. No. ¿Y la Santa Madre Iglesia quién es? Todos. Todos somos la Santa Madre Iglesia, y tú crees lo que cree la Santa Madre Iglesia, y no sabes lo que cree la Santa Madre Iglesia. A ver, este todos, redúcelo a uno. Entonces conocen ustedes este sistema, que yo amplio mucho, ¿no? Entonces supongo que todo el mundo se muere, y quedas tú en el mundo. Tú eres cristiano, ¿no? Sí. Entonces tú, fíjate, todo se ha muerto. Tú eres la Santa Madre Iglesia. Sí. No queda más. Y lo eres. Y tú crees lo que cree la Santa Madre Iglesia. Y no sabes lo que cree la Santa Madre Iglesia. Luego la Santa Madre Iglesia no sabe lo que cree. No, no, no es un sofismo, ahí no crean. No crean. Si en vez de uno, pues pongan cinco, que digan lo mismo. Cinco que no se han preocupado demasiado y dicen, no, 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 no es la Santa Madre Iglesia. Bueno, pues, redúcelo a la Santa Madre Iglesia son estos cinco. Encima hay un cura con ellos, un cura y los cuatro segulares. Todos dicen, yo creo lo que cree la Santa Madre Iglesia. Pues, ah, felices creyentes. ¿Y qué cree? Ah, no lo sabemos. ¿Y quién es la Santa Madre Iglesia? Nosotros. ¿Estás cuenta del aforismo que estás diciendo? Vamos a ver. Yo creo lo que cree la Santa Madre Iglesia. Y la Santa Madre Iglesia soy yo. Luego, yo no sé lo que cree la Santa Madre Iglesia. Eso no se puede hacer. El sistema no funciona en absoluto. Entonces, ¿a dónde nos conduce todo esto? A analizar la palabra religión, que para esto vino Jesucristo. Justamente para esto. La religión para Jesucristo, bueno, ya en la vida de Cristo se estudia en Cristología, y ustedes ya la saben, en Jesucristo la religión se hace ser Jesucristo, Jesús. El hombre Jesús es un hombre, como nosotros, es Dios. ¿Dónde está en Cristo la religión? Aquí. Que es igual que poner a Dios aquí arriba, la pintura de siempre, esta flecha, y el hombre sino que somos nosotros, esto se llama la religión. Es lo mismo. Dios y yo. Y el lazo, la unión del hombre con Dios, se llama religión. En Cristo, esto es vivido de tal manera, esto es lo importante que, ¿ves? El hombre, porque está al revés, se entiende, ¿no? El hombre es Jesús, está abajo y Dios está arriba. Bueno, pues Dios es Jesús o Jesús es Dios. Por tanto, la religión es el verbo ser. Cristo, con su aparición en la vida, ya de hecho, antes de predicar, el día de Navidad, que contemplamos hace un mes largo, el día de Navidad, Cristo vino, y su primera revelación es que en Él, que es el ideal de todo hombre creyente como toca, en Él la religión es el verbo ser. Luego, la religión no es saber, no es practicar, es ser. Cristo es Dios. Esta es la religión. Cuando aquel judío joven le preguntó a Jesús, ¿qué haré para salvarme? Jesús le dijo lo que toca decir, que lo diré ahora en la segunda parte. Es la definición de religión. Que tienes que salvarte. Claro, como Jesús sabía que el alumno, el que interrogaba, era judío. Ya no le preguntó más, pero tendría que haberle preguntado. Vamos, si tú no le preguntas, ¿qué has de hacer para salvarte? ¿Tú qué eres? Judío. Ah, pues, practica tu ley. Fíjate, si llega a ser un musulmán, que iban a venir después, Señor, ¿qué haré para salvarme? Jesús hubiese dicho, ¿de qué religión eres? Musulmán. Ah, pues, practica el Corán, lo que Mahoma te dijo. Es curioso, ¿eh? Tú eres judío. Los practica, los mandamientos. Claro que cuando el niño le dijo, yo ya los practico. Ahora Jesús le conduce a la religión. O sea, la religión musulmana es una religión de paso, como la judía y como la cristiana, que es lo que veremos ahora. El judío le pregunta, ¿qué haré para salvarme? Jesús dice, practica, lo lleva a la práctica, al número dos de arriba. Practica tu religión. Y para. Y el judío dice, bueno, pero yo ya lo practico, yo querría. Y Jesús dice, ah, si quieres ser, ven el verbo. El judío ha practicado, Jesús es educado. El judío ha practicado su religión en la pregunta y le ha dicho, Señor, ¿qué haré para salvarme? Señal que el judío creía que para salvarse había de hacer el número dos, ¿verdad? Y Jesús dice, pues, según tu pregunta, has de hacer los mandamientos. Pero yo quisiera, Jesús dice, ah, un momento, ahora ya es otro tema. De hacer ya no hablamos. Si quieres ser perfecto, ven detrás de mí. ¿Ven el verbo? Ahora le ha traído hacia la religión. Hacer no es religión, es una introducción a la religión. Es un acto introductorio, prealable, es el ser, al ser es el practicar. Aquel que practica sin llegar a ser, pone agua en la arena, no sirve de nada. Aquel que sabe sin llegar a ser, no hace nada. El tema es ser. Jesús es Dios. El hombre es Dios dentro de él. La religión está en el verbo ser. Por eso Jesús le dice al judío, si quieres ser, ya lo ha conducido ahora. Las religiones de la tierra o están en el saber o en el ser o en el creer según los dos. Digo, en el hacer o en el creer según los dos. Cristo vino a enseñarnos que la religión es cuestión de ser. Y por eso dice a los judíos, os laváis mucho por fuera, pero cuando uno es, por dentro. Ya no tiene para qué lavarse, siempre va para dentro. Interioriza la religión. La religión es la relación con Dios. Y Dios es lo más íntimo de nosotros. Bueno, pues con esta idea pasaremos ahora al tema religión. No tengo para qué decir que aquellos que de la religión lo saben todo y nada más, no son creyentes. Los que de la religión lo practican todo, fíjate, y nada más, como los fariseos, no son creyentes. Religión es ser, ser. Luego aquel que dice que cree y de golpe practica los domingos y despractica los lunes y los mártires, este no cree. Que es lo que nos pasa, ¿verdad? Somos creyentes en la iglesia, pero no en la calle. ¡Qué vergüenza! Rezamos en la iglesia, pero no en casa. Sería una vergüenza ridícula. Somos honrados con Dios en la iglesia, pero pegamos bofetadas a nuestro hermano, o en la carretera, si conduce mal, lamentamos toda la familia hasta el paleolítico. Esto no tiene importancia ninguna. Bueno, pues religión es ser, y si es ser, es todo un comportamiento. Es decir, religión es ser y dejar estallar el ser hacia afuera en brillo, que se llama belleza. Ya han visto cómo la lógica y la ética está, lo hemos cargado. No lo digan demasiado fuerte, porque hemos dicho que los cristianos no tenemos tema en lógica ni... Es decir, de aquí no somos muy fuertes, de hacer cosas buenas tampoco nos interesa demasiado. Oye, ¿y qué seremos entonces? Bueno, pues una cosa mucho más seria, porque coge el cogollo del hombre. Uno puede comportarse como no es, pero uno no puede ser como no es. Eso no. Estamos cogidos. Se trata de ser. Vamos a descansar, pues, un momento. Para continuar la lección, los temas económicos no pertenecen a la religión, pero muchas religiones viven de ellos. Y sobre todo los humanos, cuanto menos creyentes son, más viven de la economía. Estábamos en un punto que es decisivo para que entendamos bien esta lección de hoy. Quizá debería ser un poquitín de propaganda, que no me gusta hacerla, pero propaganda en el sentido religioso. Y es que no solamente es peligroso instalarse en cualquier momento de la religión, como puede ser el saber o el practicar, no solamente es peligroso, sino que, como acabamos de ver, puede conducir a lo contrario de lo que quiere la religión, y es decir, a matar a Dios. Hay quien sabe tanto de Dios que lo mata. Eso sucedió en Jerusalén. Hay quien practica tanto cosas de Dios que lo mata. También pasó en Jerusalén. Es peligrosísimo instalarse en una situación religiosa. Pero no solamente esto, sino que es que además la religión ya en estos momentos, sobre todo en Occidente, está tomando unos caminos, una forma de ser interior, tan radicalmente opuesta a lo que ha sido hasta hoy, que no pasará muchos años sin que aquellos que se encuentren instalados en cualquier situación religiosa sientan que son terriblemente desafiados por el correr de la religión. Dicho más claro, si no nos embarcamos en este tren, que es el último que pasa, dentro de cinco o seis años estaremos tan mal en temas religiosos como lo han estado los jóvenes de hace 15 años. Porque corre mucho. Y claro, la religión sí que es muy peligrosa, no tanto porque ya matas a Dios y parece que esto sucede ahí en Jerusalén, sino porque esto acarrea siempre problemas muy serios. Cuando tú ves que la religión toma caminos que tú no habías previsto o que habías maldecido, entonces dentro de ti se crea un vacío y un malestar que conducen al ateísmo o al radicalismo religioso, que es una forma de ateísmo. Es decir, siempre el ateísmo. Siempre se mata a Dios. Aquellos, por tanto, que no emprendan el camino de una revisión total a la cual Cristo nos invita, homo nobus, es el hombre nuevo que está en constante revisión. Aquellos que no emprendan hoy este camino, dentro de muy pocos años, o serán ateos o serán radicales. En síntesis, serán ateos. Es lo mismo. Es muy peligroso. De entrada, ya estamos fabricando ateísmo, los buenos creyentes que somos nosotros, ya estamos fabricando ateísmo, de entrada. Pero es que digo que dentro de unos años el ateísmo lo comeremos nosotros, dentro de nosotros. No serán ya nuestros hijos que por reacción son ateos. Seremos nosotros mismos los que por reacción seremos ateos. Digo que esto es propaganda para escuchar la segunda parte con atención. Habíamos, sin invocar demasiado a Jesucristo, habíamos ido a través de una crítica de la religión, por la historia y por algunos puntos de Cristo, habíamos conducido nuestro discurso hacia este tema. La religión, no una religión, ahora empieza esto que es serio. La religión es ser, es ontología. No es historia, no es comportamiento, es ontología. Es el reino de Dios, como decía Jesucristo. Vamos a preguntarnos, pues, después de esta gran excursión, que no podemos olvidar, que es el Regnum Dei, de que habla tanto Jesucristo. Y del cual él, en el momento supremo de su vida, y ante Pilato, notar bien, Pilato es el representante del poder del mundo. No hay más mundo que Roma en tiempos de Cristo, no existe nada más. Ante Pilato, que le pregunta, tú eres rey, él contesta, tú lo has dicho, yo soy rey. Soy rey. Y añade, pero mi reino no es de este mundo. Ya siempre enseguida. Y Cristo, como es siempre clarísimo cuando se le quiere entender, afirma y niega, esto ya sorprende, tesis y antítesis. Sí, soy rey, pero no de este mundo. ¿Eso qué significa? Pues significa que hay que llegar a una intelección sintética de estas dos posturas radicales. Pilato podría haber, y quizá lo pensó por dentro, podría haber preguntado, a ver un momento, yo soy el representante del Señor del mundo, ¿eh? Tú eres rey, pero no pisas al César porque no eres de este mundo. ¿Es que hay algún otro mundo donde se puede ser rey? Esta es la pregunta que debía hacer Pilato, si era inteligente. ¿Cómo? Tú eres rey, pero no de este mundo. ¿O es que hay otro mundo en el cual se puede ser rey? ¿Qué está pasando? Claro, son momentos históricos que se congelan para siempre y donde las cosas se vuelven a componer en el principio del mundo, en la infancia de la humanidad o al final de los tiempos, que es lo mismo. A ver, ¿qué está pasando con esta afirmación de Jesús que queremos que sea transparente? ¿Qué es el Regnum Dei? Primero, negativamente, el Regnum Dei, en el cual Jesús es rey, ¿ves? Yo soy rey, pero no de este mundo, pero sí del Regnum Dei. ¿Qué es el Regnum Dei? Una religión de aquí, número uno, religión lógica, conduce el término al final, dice, claro, el Regnum Dei es aquel tiempo y lugar cuando todas las cosas cojan su dimensión en Cristo y sean todas unas, en Dios el Padre, consumador del reino de la aventura humana, y ya estamos en la escatología. El Regnum Dei es el final de la historia donde Dios es rey. No, eso es lógica, eso no es así, sí también es así, acostúmbrense a este mariposeo de lo humano, sí, pero no, 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 el Regnum Dei empieza por aquí, si no, Cristo no habría venido aquí, que vino a decir, vino aquí, yo estoy aquí, pero no soy de aquí. Pues vete, oye, si estás aquí para algo estás, evidentemente. Entonces no hay que empujar el Regnum Dei hasta el final, de hecho, Cristo llama la atención. Acuérdense de una situación muy curiosa. Cristo echa demonios. Si hacemos más cursos explicaremos qué es esto de echar demonios, que es muy importante. No escoger al demonio por el rabo y tirar, ¿eh? Es que Cristo no tenía nada claro que hubiera demonios siquiera, pero se echan. Cristo echaba demonios. Y los fariseos que sí sabían que el demonio tiene cuernos y rabo, como ciertos cristianos, que también lo saben, decían, este echa demonios con el poder del jefe de los demonios. Encima del jefe, claro, porque si no es el jefe, los demonios no se mueven, ¿eh? Ahora si Cristo va y dice, en nombre de tu jefe que salgas, ¿dónde salen? Esto piensan los fariseos. No, ya sé que es ridículo, pero es que la forma de aproximarse al Evangelio, hacerlo vivo y traerlo para acá, Cristo va echando demonios. Bien. Y los fariseos que no lo pueden soportar, ya lo han visto. Fíjense, ¿quién es el que habla mal? Los fariseos. Es decir, los que cumplen la ley a rajatabla, no soportan que Cristo eche demonios. Es decir, que los buenos, que somos nosotros, no podemos soportar que los malos sean liberados. Los que tienen un demonio dentro, lo han de tener dentro siempre. Y no incordiar, que nosotros somos buenos y caminamos por nuestro camino. Son los fariseos. No se pueden echar demonios. Oye, ¿por qué lo vas a echar? Y claro, entonces, critican, dicen, este Cristo, Jesús, echa demonios en poder de Belzebú, el jefe, sabían el nombre, el jefe de los demonios. Claro, y Cristo lo ha provocado todo, si ya tiraba del hilo, los tontos no se daban cuenta. Ya dice, así, vosotros decís que yo he hecho demonios en poder del jefe de los demonios. Pues, lo primero, el demonio es tonto, porque está dividido, su reino tiene los días contados, ¿eh? Lo cual es muy bueno, porque de paso Cristo suelta una palabra sobre este reino, su reino, este mundo. En una iglesia, o en un estado, donde las cosas van divididas, tiene los días contados. Esto es revelación, y no lo saben ciertos estadístas, ¿eh? Es revelación, no es de un filósofo, no es un historiador de la filosofía, o un filósofo de la historia, como Toynick, que dice, donde un reino se separa, tiene los días contados. No, es Cristo que lo dice, de paso, porque este tema no le interesa demasiado. Bueno, primera vez de saber, por tanto, que si el demonio está dividido, y el jefe saca demonios, el jefe empipa sus demonios, esto está terminado. Un reino dividido, tiene los días contados. Tomar lección. Pero no hable él de este reino. Y dice él, pero, si en cambio y contra lo que vosotros decís, yo echo los demonios con el dedo de Dios, el dedo de Dios es el poder de Dios, ¿eh? Dios que empuja. En cambio, si yo echo demonios con el poder de Dios, es que el reino de Dios, ¿ves? El otro reino ya que se queda por ahí, el reino de Dios se acerca. Esto es un logion, un dictum de Cristo, que ha traído de cabeza mucha teología durante siglos. Hoy sabemos, gracias justamente a la crítica textual, lo que esto significa. Si yo echo demonios con el poder de Dios, es que el reino de Dios se acerca. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira si es fácil. Esto justamente es la explicación de lo que significa el reino de Dios. Vamos a ver, Cristo está aquí y echa demonios. Y en la medida en que los demonios salen, es que el reino de Dios se acerca, o si se quiere, cuando se acerca el reino de Dios, salen pitando demonios. Bueno, gracias a Dios.